Si hablo así de alto, ¿se me oye al final? ¿Sí? Vale, venga, voy a hablar alto, ¿vale? En realidad nunca me gustó utilizar el micrófono en casa. No sé cuántos sois de la Complutense y cuántos no. Imagino que la mayoría no. Pero yo me siento como en mi casa, ¿vale? Es como, ahora mismo me siento como si todas vosotras y todos vosotros, a quienes no conozco, estuvierais en el salón de mi casa. Y estoy encantada de estar aquí. Es verdad que estoy oxidada porque desde hace dos años en mi vida ya no existen estas aulas y existen los platos de televisión, que son unos sitios muy diferentes a este. Pero yo me siento muy bien aquí. Me siento en mi sitio, me siento en mi lugar natural. Y por eso la verdad que venía preparada o había preparado esta sesión como una sesión de seminario. Pero me temo que con este tamaño de grupo va a ser muy difícil hacer un seminario. Pero igualmente, si quiero o me gustaría pediros que trabajemos esta tarde como en un seminario. En la medida en que esto no es un plato de televisión, aunque haya muchas cámaras, me gustaría que desarrollésemos una lógica de seminario. Es decir, que vosotros tengáis la documentación a mano, la que hemos planteado para trabajar esta sesión, y que todo el tiempo, cuando tengáis alguna pregunta, algún planteamiento, o desde el principio incluso, empecemos una dinámica de pregunta-respuesta. Es decir, no se trata de esperar a que al final de la ponencia abramos un debate, sino que tengamos el debate desde el primer momento. Dicho esto, quiero agradecer a la Fundación, la organización de esta universidad. Quiero agradecer a todas las personas que han trabajado para la organización de esta universidad de verano, el esfuerzo realizado, y quiero agradeceros a todas y a todos los que estáis aquí, el esfuerzo que estáis haciendo por participar en esta universidad, por estar en el debate político en nuestro país, y sobre todo por tener un compromiso, que estoy segura es fuerte, y por las caras que veo, caras conocidas, de muchos círculos, de muchos kilómetros, de muchas campañas electorales, es un compromiso para cambiar nuestro país y para cambiar el mundo, que es sin duda la tarea más legítima y más urgente que todas y todos tenemos sobre la mesa. Así que vamos allá. Bien. ¿Tenéis, no sé cuántos tenéis los materiales? ¿Se proponían unos materiales para este seminario? ¿No? Sí. Palabrita que se proponían. Se proponían. De todas maneras, los que tengáis acceso a internet, ¿hay gente aquí ahora que tenga un ordenador o acceso a internet? ¿Sí? Hay unos materiales básicos que se proponían para este seminario, que es el estudio tipo panel del Centro de Investigaciones Sociológicas, que hizo justo antes y después de las elecciones del 20 de diciembre. Vamos a trabajar con ese estudio porque ese estudio es una especie de superlujo de las encuestas electorales y es, digamos, el tipo de estudio más completo sobre el comportamiento electoral y la influencia de las campañas electorales en los resultados electorales. Bueno, primeras preguntas que yo voy a hacer así un poco para saber quiénes estamos aquí. Dale, dale, sí. ¿Perdón? La dirección es www.cis.es Ahí podéis entrar... Ale, si podemos darle a... CIS, Centro de Investigaciones Sociológicas, cis.es y ahí vamos a entrar en... Estudios... ¿Me cachis? No encuentra la red. ¿Que habéis venido a hacer fotos? Bueno, eso no es conveniente, yo creo, ¿no? Vamos allá. Tiene que haber... En la pestaña hay una columna a la izquierda de la página. Hay una columna que pone catálogo de encuestas, ¿vale? Pincháis en catálogo de encuestas y veréis que a la derecha de la página... A la derecha de la página... Sí, sí, punto es. Si ponéis el estudio para el 2015, te sale directamente acceso al BD. ¿Cómo? Ponéis el estudio para el 2015, y te sale directamente acceso al BD. Vale, perfecto. Pues ahí lo tenéis, ¿vale? Si ponéis estudios 2015, sale directamente el acceso a los estudios del 2015, ¿vale? Si no, podéis buscar, ya os decía, por catálogo de encuestas, ahí entráis y a la derecha pone búsqueda de estudios. Y hay tres pestañas, índice temático, índice anual, búsqueda asistida. Si buscáis índice anual, pincháis, pincháis el año 2015, así también vais conociendo la página, porque esta página es un lujo, ¿vale? Es una cosa magnífica que tenemos en España, ¿no? Y entonces aquí veréis que el estudio del 27 de octubre de 2015, el estudio número 3117, se llama Preelectoral, Elecciones Generales 2015, panel, primera fase. Os recomiendo que abráis los resultados en PDF, ¿vale? 2015. ¿De quién es él? Ahí lo tienes. ¿Lo tenéis? Sí, en PDF, para no liarnos, ¿no? Os parece que empiezo a hablar, ¿vale? Mientras lo vais buscando, como no tenemos tanto tiempo y este taller es muy corto, voy a hablar un poco, voy a hacer una introducción inicial sobre lo que son las encuestas electorales, ¿vale? Sobre cuál es la metodología. En el fondo, quiero decir, en el fondo, no sé cuántos sociólogos y sociólogas hay aquí. ¿Levantáis la mano los sociólogos? Bueno, hay unos pocos, ¿no? Vale, en el fondo yo no soy cuantitativista, ¿vale? Soy cualitativista, con lo cual, pues tengo muchas reservas sobre los límites de la investigación social. Yo creo que una de las cosas que estaría muy bien es que, en general, el mundo de la comunicación política se contagiase de la honestidad epistemológica que muchas veces ha visto en la academia y que, sin embargo, no habita ni en las empresas ni en los medios de comunicación. Es decir, la investigación sociológica tiene límites, muchos. Y casi es una buena noticia porque sería terrible que hubiera mecanismos metodológicos mediante los cuales los sociólogos pudiesen saber lo que va a pasar. Eso querría decir que las personas no somos libres de hacer lo que queramos en cada momento. Sería trágico, ¿no? De hecho, yo a veces me pregunto si realmente, desde el punto de vista metodológico y epistemológico, no sería más honesto en lugar de preguntarnos por qué han fallado las encuestas electorales, preguntarnos cómo es posible que acierten. En el fondo, esa es la pregunta pertinente porque ¿cómo es posible que alguien con una herramienta por muy afinada que sea sea capaz de anticipar lo que va a pasar dentro de dos meses, lo que van a hacer 25 millones de personas? La verdad que es alucinante. Es decir, es más bien la pregunta yo creo que es más bien al revés. Y es más bien al revés también primero por honestidad metodológica, es decir, porque los que o las que sabemos hacer esto sabemos que se hace utilizando un montón de inferencias que provienen más de la práctica que de una fundamentación teórica que sea defendible en público. De hecho, en general, las sociólogas y los sociólogos que hacemos estas cosas nunca queremos tener tratos con los estadísticos porque si los estadísticos se enteran de las cosas que hacemos nos denunciarían ¿vale? por quebrantar todos los códigos deontológicos de las leyes de la estadística que efectivamente sí son rigurosas, sistemáticas, etcétera, ¿no? Es decir, que para hacer estimación electoral hacemos bastantes disparates, ¿vale? Bastantes disparates y bastantes barbaridades. Y sin embargo, sorprendentemente, la mayor parte de las veces funciona. Lo cual es un milagro casi, ¿no? y cuando no funciona en general no es que no funcione en la totalidad sino que no funciona en una parte y en la otra parte sí funciona, ¿vale? Así que la primera pregunta que os animo a que os quitéis de la cabeza es por qué fallan, por qué se equivocan las encuestas electorales y que pensemos más bien a pensar con honestidad cómo es posible que las encuestas preelectorales sean capaces de anticipar cosas que incluso mucha gente no decide hasta el último minuto, ¿vale? Cómo es posible que haya herramientas metodológicas que un mes antes, dos meses antes de las elecciones son capaces de anticipar lo que va a pasar. Es alucinante. En general, bueno, las leyes de la estadística y aquí tampoco me quiero poner muy plasta porque no va de eso o esto, ¿no? Pero si todos habéis ido a clase de estadística en algún momento de la vida que os habrá tocado, pues sabéis el típico ejemplo, ¿no? Si tú tienes una moneda y la lanzas al aire, pues tienes el 50% de probabilidades que te salga cara o de que te salga cruz. Si la lanzas dos veces, a lo mejor te salen dos caras. Si lanzas tres veces, te pueden salir tres caras incluso, ¿no? Bueno, ni siquiera si habéis ido a estadística si sencillamente si habéis jugado al póker, ¿no? Es decir, todos los juegos de azar puede ocurrir que te salgan tres ases, ¿verdad? pero no es lo más probable. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando lanzas la moneda muchas veces, la distribución de caras y cruces empieza a equilibrarse, ¿verdad? Empieza, empieza, al principio puede ser que haya siete caras y tres cruces cuando la lanzas diez veces, pero si la lanzas veinte, lo más probable es que ya haya seis caras y cuatro cruces y cuando la lanzas doscientas veces, lo más normal es que acaba habiendo cien caras y cien cruces, ¿no? Y esto es lo que llamamos la curva normal, es decir, la distribución de la normalización de la pauta, ¿no? Bueno, pues con las encuestas pasa lo mismo, ¿no? Para que una encuesta el principio de la aleatoriedad estadística, que es como se llama eso, consiste en coger un número suficiente, o sea, lanzar la moneda tantas veces que se reproduzca la curva normal, ¿vale? Que se reproduzca el número, la distribución normal para esa muestra. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo que es representativo para una población de doscientas mil personas, el número de casos que hay que tomar es más o menos el mismo que para una población de doscientos millones. Por eso, cuando se hace una encuesta preelectoral, una encuesta sociológica, en el fondo, si quieres estudiar lo que va a pasar en Madrid, que tiene tres millones y medio de personas, lo que va a pasar en el conjunto de España, el tamaño de la muestra para ser igual de confiable es el mismo. Es decir, aunque sea mucho más grande España que Madrid, lo cierto es que a partir de mil casos, el margen de errores es más o menos tres tanto para España como para Madrid. Esto en general esto es una gran alegría para quienes encargan estudios a nivel estatal pero esto es un gran disgusto para quienes encargan un estudio a nivel local porque alguien que vive en un municipio de setecientos mil habitantes cree que le va a salir más grata la encuesta porque la población es más pequeña porque por supuesto cuanto más casos más caros. Todo esto es dinero pero vale que os quede también una pre-consideración la sociología es carísima carísima es una cosa carísima la sociología distributiva y por tanto toda la investigación está atravesada por un vector fundamental que es el dinero cuanto más grande la muestra más dinero cuanto más largo el cuestionario más dinero cuanto todo es más dinero cuanto más fina es la herramienta más costosa en definitiva lo que iba que a partir de cierto número de población de referencia del N que llamamos a partir de doscientos mil personas el tamaño de la muestra que tienes que tener para que el estudio tenga un margen de error de más menos tres es más o menos el mismo ¿vale? Normalmente las encuestas que vemos publicadas en los periódicos se basan en unos mil casos mil casos significa que hay un error muestral de más menos tres ¿esto qué quiere decir? esto quiere decir que cuando dicen que el PP tiene una intención de voto del 27% Podemos 21 Partido Socialista 20 atendiendo al error estadístico habría que decir la encuesta la encuesta dice que el PP tiene una intención de voto de entre 24 y 30% Podemos tiene una intención de voto de entre el 18 y el 24% y Partido Socialista tiene una intención de voto de entre 17 y 23% ¿me sigue todo el mundo? ¿sí? vale bueno si me estoy poniendo así demasiado elemental me lo decís que igual estoy aquí ¿qué es lo que quiero decir con eso? lo que quiero decir es que bueno como veo aquí muchos portavoces autonómicos y municipales es que cuando os pongan un alcachofo adelante y os digan ¿qué opina que Podemos ha bajado dos décimas y el Partido Socialista ha subido una décima? pues no opino nada porque eso está dentro del margen de error de la encuesta dame una variación que esté fuera del margen de error de la encuesta y la valoro pero mientras las variaciones estén dentro del margen de error de la encuesta no significan nada ¿vale? así que primero que tenemos que leer cuando nos dan una encuesta en el periódico ficha técnica ¿cuántos casos tiene esto? si tiene mil casos meteros en la cabeza que eso va de más menos tres por tanto todos los datos que leáis le ponéis una horquilla de seis puntos claro fijaros que oscilación seis puntos es una barbaridad seis puntos es una barbaridad por tanto cualquier variación en la tendencia que venga de una encuesta del mes anterior que esté dentro de esos tres puntos arriba o abajo no hay que valorarla porque no significa nada porque sencillamente la encuesta está diciendo que si todo estuviera bien hecho que cumpliendo todos los protocolos metodológicos esa variación no es significativa ¿vale? no significa nada bueno dicho esto ¿cómo funcionan las encuestas preelectorales? funcionan sobre hipótesis ¿vale? y estas hipótesis tienen que ver con el análisis de la sociología electoral lo que históricamente han sido las grandes explicaciones sociológicas sobre cuáles son los elementos que explican el voto antes de entrar en eso que es el corazón del taller que hoy quería plantear quería que respondiésemos a otra pregunta ¿no? habréis oído decir cada vez con más frecuencia que cada vez es más difícil hacer pronóstico electoral ¿no? cada vez es más difícil ser capaz de anticipar lo que va a pasar ¿por qué es más difícil? ¿por qué es más difícil? es verdad que es más difícil es más difícil porque el sistema de partidos que nació del régimen del 78 está en manifiesto proceso de descomposición y eso se expresa en muchos patrones en muchos parámetros de la sociología electoral uno de ellos muy importante es la ruptura de los anclajes tradicionales con los viejos partidos es decir los vínculos que explicaban el por qué la gente votaba un partido y los vínculos que explicaban la estabilidad en las alianzas con los viejos partidos se han roto hay un quiebre ¿y en qué se expresa ese quiebre? porque ese quiebre afecta a todos los partidos tradicionales afecta al PP afecta al PSOE afecta al PNV afecta a Convergencia afecta a todos los partidos viejos ¿en qué se expresa? pues en una cosa que antes no pasaba se expresa en que cada vez más gente decide su voto a lo largo de la campaña para que os hagáis una idea a lo largo de la década de los 80 y de los 90 incluso en los primeros años del siglo XXI el porcentaje de gente que decidía su voto en campaña oscilaba entre el 10 y el 15% era lo normal ¿y por qué los partidos gastaban tanta pasta en hacer campañas? si solamente el 10% decidía su voto en campaña bueno pues porque con el 10% ganas o pierdes que decir incluso con menos ¿verdad? con un 4% de diferencia ganas o pierdes de tal manera que las campañas no se invertían cantidades ingentes de pasta en las campañas porque se tuviese conciencia de que se influía a mucha gente no es verdad no se influía a mucha gente sencillamente se influye o se marca un contexto de decisión sobre un sector estratégico y esa ha sido básicamente la estrategia de la competición electoral en España en los años 80 en los años 90 y en la primera década del siglo XXI hacer campañas orientadas a esos targets específicos que si modificaban su voto a lo largo de la campaña o que decidían sobre su voto a partir del 15M y muy especialmente quizá el momento de ruptura fundamental son las elecciones europeas de 2014 esa pauta se rompe y el proceso de descomposición del sistema de partidos del régimen del 78 se expresa esa fue quizá una de las de las voces de los elementos de alarma más claros que vimos en la encuesta de abril del 2014 el porcentaje de gente que no había decidido su voto a un mes de las elecciones en las elecciones del 2014 y esta pauta se ha mantenido creció hasta el 40% es decir pasamos de un escenario en el cual es el 10-15% el que decide en campaña su voto a un escenario en el cual es el 30-35-40% de gente el que decide su voto en campaña y esto lo cambia todo ¿vale? esto lo cambia todo desde el año 2014 las campañas se han vuelto decisivas pero no por el volumen estratégico no por el sector estratégico de gente que modifica su voto sino porque cuantitativamente son decisivas cuantitativamente hay muchísima gente que decide su voto en campaña y aquí es muy importante en eso los clásicos los autores de la literatura clásica norteamericana tienen una visión mucho más contemporizada de la cosa ¿no? en líneas generales y en esto lo que pasó el 20 de diciembre es una excepción en líneas generales las campañas electorales no hacen que los que votaban a un partido voten a otro ¿vale? eso es lo que se llama el efecto de conversión eso no pasa yo en general le recomiendo a todo el mundo siempre que piense por introspección o sea tú estabas votando al BP y de repente votas al PSOE o tal eso hombre pasa hay gente que hace eso pero eso no es lo que más pasa claro bueno últimamente en España pasa de todo ¿no? por eso también se ha vuelto más difícil porque ya pasa de todo ¿no? pasan cosas para flipar pero ¿qué diría Maruenda? ¿no? pero pero lo cierto es que ese no es el efecto más normal de las campañas electorales y eso no es el efecto más habitual que podemos detectar en las encuestas digo que eso no es lo más normal lo más normal no es que alguien que votaba al PSOE de pronto decida votar al PP ni que alguien que votase el PP decida votar al PSOE eso no es lo más habitual aunque es verdad que en los últimos dos años en España han pasado cosas muy poco habituales porque hemos asistido a un proceso de descomposición completa de un sistema de partidos para que os hagáis una idea la tasa de volatilidad que es la tasa con la que se mide el volumen de gente que cambia de su voto de una elección para otra España durante muchísimos años tuvo el récord europeo de tasa de volatilidad ¿con qué elección? con la del 82 ¿por qué? porque UCD desapareció y eso no pasa nunca nunca pasa que el partido del gobierno se autodestruye como como el doctor Gatchet no como eso no pasa y por eso esas elecciones fueron un récord de volatilidad electoral que ha sido estudiado en fin que forma parte de los anales de la historia la tasa de volatilidad de las elecciones del 20 de diciembre de 2015 constituye un hito histórico que expresan el nivel de descomposición del sistema de partidos no fue tan alta pero casi en las elecciones del 20 de diciembre por lo menos 8 millones de personas cambiaron su voto y eso es una pasada eso no pasa nunca ni va a volver a pasar en breve ¿vale? que eso también es una cosa que tenemos que entender que la gran transformación se produjo el 20 de diciembre ahora vamos a pautas de otro tipo ¿no? pero bueno a lo que íbamos los efectos de las campañas lo que tenemos que detectar en las encuestas electorales lo que tenemos o lo que detectamos en las encuestas electorales son los movimientos que se producen de unos electorados a otros pero esa no es la principal variación y tampoco es la que suele tener más efectos sobre el resultado ¿cuáles son las principales variaciones que tienen más efectos sobre el resultado? salvo catástrofes ¿no? como lo del 20 de diciembre o catástrofes como bueno no es una catástrofe lo del 20 de diciembre ¿no? es una una gran erupción ¿no? es un movimiento de placas ¿no? o sea no es una catástrofe es un movimiento tectónico ¿no? sí o sea es cuando se hubiera empujado un poco más la placa pero bueno ya empujará ya empujará ¿no? ya irá la gran partida en las elecciones convencional se juega en la lógica movilización desmovilización los grandes cambios electorales se producen entre la gente que decide ir a votar o quedarse en casa esa es ese es el juego de las campañas electorales ¿por qué? porque fijaros en la secuencia tradicional del cambio electoral los politólogos las politólogas siempre entendíamos que el orden era el siguiente tú vas votando un partido ¿no? eres votante de ese partido conforme a su suelo electoral y tal el partido te empieza a fastidiar ¿no? de pronto no te gusta lo que han hecho con la ley educativa de pronto no te gusta lo que han hecho con la sanidad de pronto parece un escándalo de corrupción de pronto no te ponen un candidato que te cae mal de pronto de pronto te ponen muchos candidatos que te caen mal muchos imputados pero eso no hace que los de enfrente te caigan mejor eso lo que hace es que los tuyos te empiecen a caer bastante mal y entonces ¿qué es lo que hace? tradicionalmente ¿qué es lo que se hace? pues coges y dices ¿sabes qué te digo? que te va a votar Rita bueno Rita lo normal lo normal lo normal es que la gente decida que se queda en casa dice yo a estos no los voto más yo he votado toda mi vida al partido socialista mi abuelo era socialista mi padre era socialista mi cuñado era socialista bueno si era el cuñado no pero quien sea era socialista pero yo ya esto no me lo trago más y entonces no te vas a votar a otro partido entonces te quedas en casa porque hay un cierto sentimiento de pérdida que cuando dejas de votar al partido al que has votado siempre sientes una pérdida y sientes una decepción y tampoco tienes ganas de pasarte de cruzar el río Mississippi e irte al otro lado por tanto lo normal cuando se produce transferencias de voto lo normal es que el viaje sea he votado a este partido hasta aquí en esta elección me abstengo y en la siguiente elección se produce la transferencia hacia el partido nuevo ese es el viaje normal ese es el viaje normal el viaje normal no es me voy del PSOE al PP o del PP al PSOE el viaje normal es me voy del PSOE a la abstención y en las siguientes voto al PP ¿os suena este viaje? ¿lo habéis visto a vuestro alrededor? es un viaje conocido ¿verdad? pero insisto es un viaje que tradicionalmente tiene paradas por eso el grueso de las campañas se deciden en la lógica movilización desmovilización en la capacidad para movilizar o desmovilizar al electorado en la capacidad para evitar que se queden en casa y te vayan a votar ¿vale? ese es el grueso además de la transformación electoral otras veces otras veces efectivamente se produce eso que llamamos la transferencia es decir que los votos van de un partido a otro eso ocurre o bien cuando ya se ha pasado por el viaje por el paso intermedio de la abstención o bien efectivamente cuando se produce una gran transformación que es la gran transformación que conocimos en las elecciones del 20 de diciembre de 2015 en donde hubo un volumen de cambio de transferencias de 8 millones de personas como mínimo como mínimo eso no por datos de encuestas sino por datos de comportamiento electoral hubo 8 millones de personas que dejaron de votar a unos partidos y votaron a otros partidos nuevos ¿por qué sabemos que son 8 millones? porque si suman los 5 nuestros más los 3 de Ciudadanos son 8 y eso no obstante no votaban eso claro por eso digo que es como mínimo porque eso es la abstención esa es la volatilidad bruta la neta tendríamos que tener una encuesta que nos dijera quién se ha movido porque acordaos también que entre el 2011 y el 2015 hubo un montón de gente que se murió que ya no está en el censo y hubo otro montón de gente que no podía votar y ahora sí está en el censo y el hecho de que un partido tenga 5 millones de votantes y luego los vuelva a tener no quiere decir que los 5 millones sean los mismos ¿no? quiere decir que pueden ser uno unos serán los mismos y otros no ¿no? bien precisamente para eso y eso es muy interesante las encuestas hay como varios tipos de encuestas hay encuestas que llamamos únicas ¿no? que son las encuestas porque cuando no tienes dinero coges y haces una ¿no? en la que nosotros hicimos en las europeas hicimos una encuesta única tienes pasta para hacer una haces una ya está luego si vosotros estáis trabajando en los círculos trabajando a nivel municipal o a nivel autonómico puede que alguna empresa demoscópica os ofrezca participar en una encuesta ómnibus incluso antes de que se de contar lo que es hay que decir no gracias ¿vale? no ¿qué es una encuesta ómnibus? os explico lo que es es una encuesta que en lugar de ser sobre un tema es sobre varios temas es decir una encuesta que pagan varios clientes por ejemplo si yo soy Podemos a nivel municipal pero también hay unos grandes almacenes que trabajan en mi ciudad y que quieren conocer algo y también hay una agencia de seguros que está pensando en instalarse o no en esa ciudad cogen así una encuesta en donde la primera batería de preguntas es sobre los seguros la segunda sobre Podemos y la tercera sobre los grandes almacenes bueno eso eso está todo intoxicado ¿vale? porque cuando te vienen a preguntar en una poneros en el papel del entrevistado vienes me preguntas sobre Mafri luego me preguntas sobre los candidatos de Podemos y luego sobre los grandes almacenes o sea no la sociología es muy generosa es una disciplina enormemente generosa pero no tanto ¿vale? no tanto así que tampoco hay que pedirle ¿vale? que el nivel de chapuzas que podemos hacer tiene límites ¿no? entonces para eso y es muy conveniente tampoco hacer un fetiche de las encuestas prelectorales es mejor ir al bar hablar con la gente hablar con los amigos y tener un poco la sensación de que es lo que le parece a una que está pasando porque para fiarse por esos números es mejor fiarse de la familia fiarse de otras cosas ¿no? que ojo ojo hay gente que tiene mucho olfato y esto es esto es muy importante el olfato el aprendizaje del olfato y de la intuición ¿verdad? la intuición que es hay un texto de Pierre Bourdieu de un sociólogo francés muy famoso en que explica lo que es la intuición femenina ¿no? parece una parece una cuestión banal pero la intuición es es la inteligencia de los que sistemáticamente están obligados a estar en espacios de subordinación cuando tú estás en un espacio de subordinación y estás continuamente teniendo que observar lo que hacen los que te van a mandar aprendes a desarrollar eso que se llama intuición y es que empiezas a saber por una serie de indicadores indirectos por donde vienen las cosas y a lo mejor no eres capaz de explicar por qué lo sabes pero durante tu vida has estado tantas veces en posiciones de subordinación y te han machacado tantas veces que tienes capacidad para identificar las señales incluso si no eres capaz de nombrarlas eso es la intuición y por eso las mujeres tenemos tanta así que ojo ojo no despreciemos la intuición y como nosotros nosotras tenemos mucha experiencia en perder ¿verdad? porque hasta que existió Podemos la gente decente en este país que ha querido participar en Podemos en política lo único que ha hecho ha sido perder tenemos mucha intuición política ¿vale? la gente de Podemos tenemos mucha intuición porque nos han mentido muchas veces nos han engañado muchas veces las hemos visto venir muchas veces así que no descartemos nuestro propio olfato ¿vale? como herramienta de análisis político respetemos lo que tanto nos ha conseguido nos ha costado conseguir ¿vale? la intuición no se explica en las facultades ¿vale? pero tiene pero tiene su razón de ser bien las encuestas insisto hay varios tipos las únicas las ómnibus las encuestas en serie ¿vale? ¿qué es eso de las encuestas en serie? pues cuando tienes pasta vas haciendo la misma encuesta en el tiempo normalmente la repites pues cada mes cada dos meses cada tres el CIS hace series que tienen intención de voto cada tres meses hace una que se publican también para que estéis prevenidos el CIS hace encuesta con intención de voto en enero en abril en julio en octubre y en enero otra vez ¿vale? y se publican en la primera semana del mes siguiente al que se hace el trabajo de campo para que estéis prevenidos nos pille el toro ¿vale? cuando estéis en plan hoy sale el CIS las encuestas en serie son muy valiosas en realidad son casi lo más valioso que tenemos las encuestas en serie son unas encuestas son encuestas muy importantes porque cuando tú mantienes la misma pregunta redactada en los mismos términos a lo largo del tiempo lo que te da es una tendencia te da una tendencia hacia arriba o hacia abajo bueno las encuestas se pueden equivocar en muchísimas cosas pero si hay algo en lo que prácticamente no se equivocan nunca es en la tendencia la tendencia es lo más importante la información más importante que nos da las encuestas y para eso hace falta y esto es muy importante tener garantías de que la pregunta sea formulado igual exactamente en los mismos términos a lo largo de toda la serie por eso cuando algún director o directora llega al CIS y cambia la redacción de una pregunta que se lleva preguntando 30 años hace un estropicio ¿vale? hace un estropicio enorme porque ya no hay manera de mantener la serie histórica por tanto muy valiosa la serie el CIS tiene información muy interesante sobre series de preguntas que se llevan haciendo 30 años 20 años 10 años preguntas muy interesantes así que cuando veáis publicado barómetro de la sexta ¿no? pues lo mejor en realidad es coger e ir apuntando en una libretita en el barómetro de la sexta cuáles han sido los movimientos en los últimos 6 barómetros de la sexta en los 7 barómetros de la sexta porque más allá porque muchas veces el barómetro lo que da son movimientos que están dentro del margen de error de la encuesta y que por tanto no significan nada aunque luego estén allí todos sentados en el plató caída dramática de no sé qué ¿no? bueno de no sé qué no ya sabéis que la caída dramática siempre es nuestra ¿no? y luego son dos décimas allí dices dos décimas madre mía ¿no? lo que es más importante es que tengáis un cuaderno en la libretita y vayáis apuntando los datos que salen cada vez para tener la tendencia la tendencia es lo importante no el numerito que salga que la mayor parte de las veces está dentro del margen de error la variación está dentro del margen de error la tendencia y luego hay otras encuestas además de las de la serie que insisto son muy importantes que son las encuestas tipo panel que es esta que traía hoy y que estaba como material para el taller aunque nadie se haya enterado sí claro el cuadernillo hay una web que se llama electograph.com que recoge todas las encuestas que se publican en España electograph.com si no te falta que la punta es el cuaderno que es electograph miráis todas las encuestas hacia atrás y ya lo tenéis y lo descone sí bueno o sea ese es un sistema el cuadernillo también va muy bien lo pasas bien tal te ríes sí intención de votos la pregunta la intención de votos cuando te pregunta usted si mañana hubiera elecciones a qué va a votar y entonces tú dices a Podemos ¿no? si te lo preguntan dentro de tres meses te dices a Podemos y si te lo preguntan dentro de seis meses dices a Podemos pero si hay otro que a lo mejor que dice yo voy a votar primera pregunta ¿a quién? al PSOE segunda al PSOE tercera ahí no sé eso cuando se agrega genera una tendencia entonces tú tienes en el mes de enero esto en el mes de abril esto en el mes de julio esto y si la tendencia va así o va así te está diciendo hacia dónde te diriges ¿sí? Yo quería que la tendencia ¿por qué hubo una un poquito más alto? ¿hay una para pasar y así que la tendencia se hace en un plan ¿qué se hace muy buen vale ¿y ahora aquello fue del plan para que genial que me hagas esa pregunta porque había olvidado mencionar ese tipo de encuestas ahora iba a hablar del Ferrari testa rosa de las encuestas que es esto el panel ¿vale? pero antes de eso voy a hablar de esas encuestas de las encuestas a pie de urna que había olvidado mencionar también se llaman israelitas ¿no? bueno el señor que me enseñó a mí a hacer esto la persona que me enseñó a mí a hacer esto me dijo mira si algún día te encargan una israelita tú la haces la semana anterior a las elecciones te guardas los resultados y al cliente el día de las elecciones le dices este es el resultado de la israelita ¿por qué? porque siempre salen mal y os veáis siempre salen mal siempre salen mal las encuestas a pie de urna siempre salen mal y hay dos motivos que son estructurales que hacen que sea inevitable que siempre salgan mal o sea si hay unas encuestas que siempre salen mal son esas ¿por qué se hacen? por corrupción en el caso de televisión española encarga israelitas de 200.000 encuestas ¿os imagináis lo que cuesta eso? yo además a una empresa que solamente oigo hablar de ella cuando hay elecciones si es televisión española o sea 200.000 casos ¿cuánto cuesta eso? ¿cuánto cuesta eso? para nada para tener para que sencillamente los que están sentados en la tertulia tengan algo que decir entre las 8 de la tarde y los 9 y media que empiezan a escrutar ¿no? y eso a lo mejor cuesta medio millón de euros Carolina sí perdona es que a los que tengo unos años las israelitas que nos vendieron a nosotros salían del recuento de las 50 primeras papeletas de las mesas seleccionadas del recuento eso ya es voto escrutado sí pero no no pero antes de terminar terminamos entonces no había internet ni nada llamábamos y decíamos con las 50 primeras papeletas de unas mesas muy elegidas y eso eran las israelitas claro pero eso ya es voto escrutado eso no es una encuesta por extensión a las encuestas a pie de urna también se les han llamado israelitas aparte pero nada que ver porque o sea una cosa es las 50 primeras papeletas que es voto real escrutado y otra cosa claro bueno a veces sí a veces depende 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 exacto hay que seleccionar bien las mesas hay que tener cuidado con eso sí están hablando de territorios que históricamente clavan el resultado el problema de todo eso que es correcto por ejemplo Aragón que siempre Aragón dicen que es el o algunas mesas en Madrid en algunos colegios no terminados que clavan el resultado de que se explique claro ¿sabes cuál es el problema de eso? que como no existe ningún fundamento que explique por qué pasa eso eso de repente va un día y no pasa y te quedas afirmando no sé si me explico yo soy muy defensora de que en la medida en que la pregunta real es cómo es posible que las encuestas sean capaces de anticipar los resultados pues yo soy muy respetuosa con este tipo de asuntos pero este tipo de fenómenos mágicos hay un pueblo en Estados Unidos en donde el resultado que se produce en ese pueblo es sistemáticamente el mismo que se produce en las presidenciales hay quien dice que Aragón es el referente de la anticipación de los resultados totales o que efectivamente podemos como no existe ningún fundamento para que eso sea así salvo que tradicionalmente ha sido así y ojo eso no es poca cosa pero no existe ningún argumento hay que coger esas cosas con cuidado con la previsión de decir qué cosa qué curiosidad más graciosa pero no es nada más que una curiosidad graciosa a lo que vamos ¿por qué salen mal las encuestas a pie de urna? ¿por qué salen mal? salen mal por dos cosas la primera porque la la situación de la entrevista está siempre contaminada y os voy a explicar por qué las encuestas en general hay que intentar hacerlas en solitario es una relación es una relación silenciosa entre el encuestador la encuestadora y la persona encuestada es decir ya sea por teléfono o en la en la conversación que se tiene en la puerta de la casa o por intersección en la calle se intenta que estén a solas la encuestadora o el encuestador y la persona encuestada ¿por qué? porque muchas veces a las encuestas la gente les dice la verdad precisamente si se siente libre para contestar algo así como el 80-85% de la gente va a votar en familia o con los amigos ¿eso qué quiere decir? que la encuesta a pie de urna la que te hacen al salir del colegio te la hacen con tu padre con tu mujer con tu hermana con tu primo con con tu suegro por tanto es una situación sociológicamente tóxica por tanto hay una intoxicación de origen que es imposible de resolver a no ser que cojas al que a votar te lo lleves a una esquina lo metas lo encierres tal y le digas la cabina que votaste pero como eso no se hace como se hace siempre en la puerta del colegio con la gente saliendo de votar la situación es tóxica y eso no tiene solución el segundo elemento por el cual las encuestas a pie de urna siempre salen mal es porque no hay nada con lo que cocinar en las encuestas a pie de urna lo único que el encuestador pregunta al encuestado es ¿a qué partido ha votado usted? y fin y él anota hombre-mujer y a lo mejor anota por observación una franja de edad eso es todo lo que puede anotar no tiene más información de la persona que vota y aunque esté muy mal visto hablar de la cocina de las encuestas y todo eso las encuestas bueno otra regla de oro es que si tú coges la intención directa de voto lo que la gente te dice que va a votar y lo publicas como estimación de resultados os aseguro que el resultado nunca es lo que la gente dice que va a hacer esto garantizado una encuesta sin cocinar nunca jamás va a anticipar el resultado todas las encuestas necesitan cocina ¿qué es lo que pasa? pues ahora que está tan de moda la cocina que hay grandes cocineros cocineros regularcillos y gente que no tiene ni idea ¿vale? cocinillas ¿no? por tanto hay cocina de la buena cocina de la regular y cocina de la mala así que eso de esa mala fama que tiene entre los periodistas de es que esta cocina no hombre es que esa cocina está mal hecha está mal hecha y por tanto no es tanto un problema de cocinar porque insisto cualquier encuesta con la intención directa de voto nunca anticipa el resultado sino que es un problema de no cocinar bien ¿no? y ahora vamos a hablar de cómo se cocina ¿vale? de cuáles son de cuáles son fundamentalmente los ingredientes con qué se cocina las encuestas para que salgan bien para que sean capaces de anticipar el resultado cada maestrillo tiene su librillo ¿vale? cada uno cocina como como buenamente sabe o con lo que creo yo soy muy mala cocinera de la cocina ¿no? no sé si aquí seguro que aquí hay gente que cocina muy bien y que sabe pero sí que es una sí que es un arte que entiendo ¿no? y la cocina tiene una parte digamos tú no puedes hacer una tortilla de patatas si no tienes patatas si no tienes huevos si no tienes sal y no tienes aceite pero luego cada uno ¿verdad? le pones cebolla y te sale más rica hay gente que le echa la sal cuando está en la sartén la patata y hay gente que le echa la sal antes y entonces eso no sé qué hay gente que pone las patatas cuando el aceite está muy caliente gente que no ¿no? bueno no sé ¿no? cada uno la verdad que a mí me sale de pena la tortilla pero sé que cada uno tiene su librillo ¿no? pues esto es un poco igual cada uno tiene su librillo y eso tiene que ver con la experiencia con lo que hayas aprendido con lo que hayas hecho los ingredientes en la cocina de las encuestas son las grandes hipótesis sobre el comportamiento electoral y para eso os voy a contar la primera el primer gran ingrediente de la cocina española muchas veces creemos que en España lo único que se ha inventado es la fregona y el chupachú pues no es verdad hay muchas más cosas que hemos inventado por ejemplo lo del golpe de estado la figura jurídica del golpe de estado la inventó un señor que se llama Donoso Cortés que tiene ahí una calle dedicada ya veis que tenemos una historia pero también hemos inventado se ha inventado en el CIS la receta más la base de la receta más exitosa para hacer cocina electoral ¿vale? y esto es una base fundamental vamos a ir a una tabla que cruza vamos a ir al cruce de intención de voto por recuerdo de voto en elecciones anteriores son las tablas a ver recuerdo de voto 2011 tabulación recuerdo de voto 2011 panel bueno o mejor sí panel segunda fase panel segunda fase tabulación recuerdo vamos a buscar intención de voto que no sé qué pregunta es ahora les digo ahora les digo gracias La tenemos ahí. ¿Tenemos recuerdos? Ahora por intención de voto, que debe de ser en torno a la 28. Aquí está ausente. A ver, hacia abajo, hacia abajo, más hacia abajo, más hacia abajo. Más hacia abajo, ahí. Vale, ahí, perfecto. Vale. Sí, sí. Claro, claro. Bueno, pero eso sí tiene que ver, ¿no? Eso en una encuesta se tiene que ver, tiene que salir, eso, ¿no? Sí, pero una encuesta bien hecha tiene que verlo, tiene que ser capaz de incorporar preguntas que vayan a la realidad. Tú no puedes hacer una encuesta con preguntas abstractas cogidas de la nada, tú tienes que hacer un cuestionario que esté basado en la realidad que tienes a tu alrededor. Y eso significa estar viviendo en la calle y saber por dónde van los tiros, porque si no es imposible hacer un buen cuestionario. Un buen cuestionario es aquel que tiene la sensibilidad para ser capaz de preguntar sobre las cosas que están ocurriendo y que son decisivas. Por eso es muy difícil que una encuesta te dé resultados sorprendentes. O sea, a lo mejor te confirma intuiciones o te hace ver que una cosa que creías que era más pequeña es un poco más grande o al revés. Pero no aparece, ¿sabes? No aparece ahí, no aparece un dinosaurio, o sea, de repente que dices, ahora, ¿no? Sí, sí. Ahora, Anelina, pero por ejemplo, en respuesta, tú también preguntarás, ¿es que ha pedido Lidia a Berriberán y eso contará? ¿No te crees que no solo a quién vas a votar? Ahora vamos a hablar de eso, voy a hablar de la receta básica y de luego de la cebolla, de la sal y tal y cual. O sea, ahora esto es el rollo del aceite y la patata, ¿vale? O sea, luego entramos ya con la cebolla y tal. Sí. ¿Pero en este caso nos ha interrumpido antes, cuando iba a esta puerta, porque en el caso no está española. Ah, vale, el Ferrari de esta rosa de, vale, sí, ahora voy, ahora voy que esta es, sí. Yo no sé si te decimos esto, pero yo tengo mucha curiosidad porque cuando salieron las elecciones y se habían perdido un millón de cientos de mil fotos, por ejemplo, tú dices, nos vamos a poder estudiar a dónde se ha ido, ¿habéis estudiado a dónde se ha ido o si se quedaron todos en su casa o si todos fueron comunistas de reales? Con cuernos y rabos, con cuernos y rabos. Los como estos. Ahora, o sea, sí hemos hecho ese estudio y sí sabemos lo que ha pasado, más o menos. Os lo cuento ahora, claro, pero tampoco tengo ganas de dar los titulares del país de mañana, entonces, vosotros me entendéis. Ya sabéis que yo soy de natural discreta, en general no es que me guste mucho así llamar la atención y no me encanta abrir la prensa, así que vamos a hablar un poco de eso con moderación, ¿vale? Más manos por ahí levantadas. ¿Estás hablando en algún momento, creo, de dónde se realizan las muestras? Claro, sí. Las muestras, voy a contestar a lo del panel en las muestras, luego voy con el aceite y las patatas y luego ya vamos con la cebolla y ya la floritura, la cosa y tal. Bueno, ¿por qué? Porque un cambio tan grande, tan importante como son bienes, poco de votos, no ha sido reflejado en ningún lado. O sea, quiero decir, ese cambio no ha podido ser de un día para otro, eso ha tenido que ser con mucho esfuerzo y salido. Entonces, ¿por qué no ha salido en ningún lado, ninguna de las respuestas ha reflejado, ni una bajada de Podemos, ni una bajada de izquierda, al contrario, que todos los ponían por encima del PSOE, sin embargo, así que me ha tratado. Sí salió, salió en el CIS de abril del 2016, sí salió. A veces, y esto es una cosa muy importante, a veces la mejor encuesta, y esto es un vicio, bueno, con todo mi respeto a todos los periodistas que estáis aquí, esto es un vicio de periodistas, el creer que lo último es más verdadero, y eso no es verdad. No siempre lo último es más verdadero. Os voy a contar una cosa que aprendí cuando ya llevaba tiempo haciendo esto. A veces, las campañas electorales, en lugar de clarificar las cosas, las enredan. Y entonces ocurre que la campaña empieza a generar un ruido, que lo que hace es generar mucho ruido en los medios, y lo que hace ese ruido es no dejar entender lo que era la voz de fondo que venía por detrás. Cuando eso ocurre, muchas veces las encuestas que se hacen tres meses antes de las elecciones, tres meses antes de que empiece la campaña, tres meses antes de que empiece todo el follón, anticipan mejor lo que va a pasar que las encuestas que se hacen la semana anterior. Y esto no es una excepción, esto pasa muchas veces, muchas veces. Por eso, cuando veáis una elección muy ruidosa, cuando veáis una campaña muy ruidosa, muy complicada, echad siempre mano de las encuestas que se hicieron dos o tres meses antes. A ver qué es lo que estaban diciendo, porque a veces las buenas son esas. Esto como siempre, a veces no, otras veces no, y lo que nunca sabes es en el momento cuál es la buena, porque tú lo quieres saber antes de que pase. Pero ojo, eso no es ningún elemento casual. Las campañas a veces generan ruido, que lo único que hacen es enrarecer el ambiente, pero no modifican la pauta de fondo. Porque ojo, esto también es muy importante y también tiene mucho que ver con el estrés que genera el periodismo o la prensa. Bueno, parece que estoy aquí poniendo verdad a los periodistas, que no es eso, porque viven muy presionados ellos también para estar todo el rato publicando novedades y noticias cuando a veces no hay nada de novedoso, que es un estrés contagioso. El voto... Claro, claro, claro. De eso, mirad, de hecho vamos a... Vale, voy a hablar, a ver si consigo ir contestando así a cosas, pero eso es otro tema muy importante, que son los efectos de las encuestas, no como... sino los efectos que generan, y eso son muy importantes. Esto que voy a decir también es... o sea, hay así algunas verdades sobre esto. Uno es que lo importante es la tendencia, ¿vale? Esto que os quede claro que lo más importante no es el resultado bruto, sino la tendencia. Segundo, que no valoramos variaciones que estén dentro de los márgenes de error o las tomamos con mucha precaución. En general, cuando os lleguen unos datos de encuesta, la primera palabra siempre es cautela. Vamos a mirarle las tripas a esto, cautela. La tendencia es lo más importante, las variaciones cuando están dentro del margen de error no son significativas y, por tanto, vamos a ver. Y tercero, y esto también es una verdad dentro de la provisionalidad de las verdades en la sociología. El voto es lo último que cambia. ¿Y qué quiero decir con esto? Antes de cambiar el voto, primero tenemos una mala percepción de la situación económica, luego nos cabreamos con el candidato, luego no nos gusta lo que ha hecho no sé qué, y luego no nos gusta lo que ha hecho en la política de nuestro sector. Y al después de toda esa cadena de cabreos, cambias el voto. Pero no mantienes todas las pautas de opinión idénticas y el voto cambia porque hoy salió publicado que van a imputar a no sé quién. Eso no funciona así. Y por propia introspección os animo a que lo veáis. Tú acabas cambiando el voto después de una cadena de cambios de opinión sobre cosas, sobre la percepción de la situación económica, sobre una política pública que te parece particularmente importante, sobre un candidato, sobre una lista, sobre una forma de hacer. Pero tú no cambias tu voto porque hoy hayan imputado. Tú no eres votante del PP y porque Rita Barberá no deja el escaño en el Senado, vas y dejas de votar al PP. Si eso es así, si Rita Barberá es la causa, es porque no es la causa, es la gota que colma el vaso. Es porque no te gusta cómo estás gestionando la situación económica, te parece que estás haciendo una mala gestión en el ámbito de tu comunidad autónoma, Rajoy te cae mal, el otro no sé qué, y encima Rita Barberá resulta que no suelta el escaño. No sé si me explico, pero el voto es el final de una cadena, nunca el principio. Por eso, bueno, voy a hablar mal de una empresa, porque... Exacto, Metroscopia. Metroscopia porque no responde al mínimo rigor metodológico. Metroscopia publicó en el marco de las elecciones previas al 20 de diciembre modificaciones en la intención directa de voto, en la intención directa, o sea, no de la cocina ni nada, la intención directa. De una semana para otra, de un 10%. O sea, que dices, me estás diciendo que hay 3 millones de personas que en esta semana se han levantado con otro pie de la cama y han dicho veo la luz, voy a votar a Albert Rivera. Pero, ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Es que eso no funciona así. Es que no hay 3 millones de gente que van para un lado y al día siguiente cogen el autobús y se van a otro. Es que eso no funciona así. Tú tendrás gente que va saliendo del no sabe, no contesta y se va reorganizando en los distintos partidos o lo que quiera. Pero tú no tienes 3 millones de personas que la semana pasada estaban en el PP y ahora están en Ciudadanos y luego se van 2 millones al PSOE. ¿Pero qué es eso? Eso es propaganda. Y eso es, lo que comentaba la compañera, eso es publicar encuestas para hacer que las encuestas funcionen como profecía autocumplida. Y aquí, ojo, los americanos que de esto saben mucho también hablan de 3 grandes efectos. Antes se hablaba de 2, ahora se habla de 3. Primer efecto, este, el de vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar, ganamos, ¿no? Efecto bandwagon se llama, ¿no? El efecto de, como todas las encuestas dicen que vamos a ganar, se genera una ola de movilización hacia... Esto funciona. Yo creo que en España debería llamarse el efecto Real Madrid. ¿Y por qué digo? O Barça, ahí me da igual. Barça, Barça, vale, Barça. Barça, el efecto Barça. ¿Por qué le he llamado el efecto Barça? Fijaos, ¿para quién funciona eso de va a ganar, va a ganar, va a ganar, va a ganar? Bueno, pues voy a votar a este que va a ganar. Para la gente que no le importa la política, que no le interesa mucho. Es decir, a la gente que no le interesa mucho la política, que es la mayoría, ¿vale? Que es en torno al 50, 60% de la gente. Se puede generar un efecto sobre... La gente que le importa mucho la política no va a cambiar su voto ni en campaña, ni a que tal, ni que nada. Porque ya tiene todo... ¿Vosotros vais a cambiar vuestro voto en campaña? No, ¿verdad? Pues ya está. Yo tampoco. Por tanto, esto no es para nosotros. Esto es para la gente que no le importa la política. A mí no me importa el fútbol. ¿No? Bueno, esto... Ahora si hay algún periodista me arrepentiré de haber dicho esto porque luego me dirán... Pero entonces... Bueno, ya, bueno, lo siento. Me gusta, pero no... Me gustan los mundiales. Pero no lo entiendo. Pero no me interesa. No lo sigo. No sé quién va de primero en la liga, ni nada. No sé quién va ganando. Si a mí me dicen al final... Si yo estoy en Barcelona, el día que se juega el último partido de la liga, en que el Barça puede ganar la liga, y va a haber una fiesta enorme, y a mí me da igual el fútbol, pues yo me hago del Barça, porque yo me quiero ir de fiesta. Porque yo me quiero ir de fiesta, me hago del Barça. Ese es el efecto de caballo ganador. Ese es el efecto van vago. La gente que le da igual la política, si ve que el PP va a ganar y ta, 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 pues me hago del PP, que me llevo una alegría. ¿Vale? Bueno, pues eso funciona. Eso funciona. Eso funciona, pero no siempre. Pero no siempre. Hay otras veces, y el partido especialista en eso, el partido especialista en jugar al efecto Barça, es el PP. ¿Vale? Y el PSOE también. Juegan todo el rato a... Voy a ganar, voy a ganar, voy a ganar, voy a ganar. Pero hay otro efecto, que los americanos también conocen bien, que se llama el efecto underdog. ¿Y eso de qué va? Eso va... Es... Underdog. El efecto del perro que se queda abajo, ¿no? Sí, el perro de abajo, el perro de abajo. ¿Que esto... ¿Hay vascos aquí? ¿Hay algún vasco? Yo creo que en España se tiene que llamarse el efecto PNV. Yo así de broma, a veces digo así, cuando estamos ahí reunidos, les digo yo, a mí me gustaría que de mayores, cuando seamos mayores, Podemos sea como el PNV, ¿no? Ni de coña, tranquilo, tranquilo. Es una coña, es una coña. Calma, calma. Es una coña. Es una coña. Fijaos, la estrategia de campaña que la ha hecho el PNV muchísimas veces, pero en la campaña de 2001, ¿os acordáis de aquella campaña electoral? Aquella campaña en la que el Partido Popular presentó al ministro del Interior como candidato al Endakari. O sea, aquella campaña con el hijo de Nicolás Redondo, bueno, aquella campaña inolvidable. Pues en aquella campaña inolvidable, el PNV jugó, no jugó a decir, vamos a ganar, como no lo hace casi nunca. Salió y dijo, todos están contra mí, todos están contra mí, y ojo, que puedo perder, ¿eh? ¿Y eso qué hace? Que la gente depende en el país y dice, que puede haber un candidato, que puede haber un Endakari del PP, que además es el ministro del Interior. Vamos, vamos a votar el PNV, pero todos en fila, ¿no? Faltaría más. Y el PNV, en lugar de decir, no, no, yo voy a ganar las elecciones porque soy el PNV y voy a ganar, dice, ojo, que puedo perder, ¿eh? Ojo, que puedo perder. Y entonces la gente va a votar para salvar al partido, para salvar al candidato. Y eso existe. Ojo, que existe. A los partidos no les gusta jugar a eso, porque es un juego peligroso, pero a veces funciona mucho mejor que el otro juego. Y luego los americanos hablan de un tercer efecto, y esto es una cosa más reciente, más de la primera década del siglo XXI y de estos últimos años, que es otro efecto de las campañas electorales y que es una tragedia, que es lo que los americanos llaman el efecto carrera de caballos. ¿Qué es el efecto carrera de caballos? Bueno, pues el efecto carrera de caballos consiste en lo siguiente. Elecciones. Campaña electoral. Empieza la campaña electoral. Primera encuesta del CIS. Y entonces empieza toda la prensa, todas las teles, todos los medios. ¿Quién va ganando? Va ganando el Partido Popular. Parece que se acerca el Partido Socialista. Se acerca la cabeza. No, Podemos tampoco para detrás. Espera, ta, ta. Y entonces se pasan toda la campaña electoral, ta, 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 en la carrera de caballos. A ver quién va adelante, qué le saca una cabeza a quién, si subes y bajas. Y entonces es imposible hablar ni de qué vas a hacer con la educación, ni de qué vas a hacer con la sanidad, ni cuál es el plan sobre la deuda, ni si vas a hacer un cambio constitucional, ni si quieres abrir un proceso constituyente, ni nada. Solamente se habla de quién va a la cabeza y cómo, quién crees tú que va a la cabeza y si yo voy detrás, el otro va adelante, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un asunto muy preocupante porque el efecto carrera de caballos, es decir, la suplantación del debate de campaña, que tendría que ser el debate de las ideas, por el debate sobre quién va ganando, está profundamente alimentado por los medios porque los medios se gastan una pasta en contratar encuestas. Entonces, si te has gastado 40.000 euros, 50.000 euros en contratar una encuesta, tendrás por lo menos para hablar cuatro o cinco días porque no vas a gastarte ese dineral y luego no estar publicando y dándole rollo a eso. Entonces, cada vez que aparece un candidato y dices, el diario, no sé qué, ha publicado una encuesta, ¿qué opina usted? Y tal, porque claro, te acabas de gastar una pasta, entonces ya solamente preguntas lo tuyo. Eso es el fin del debate político, eso es el fin de la utilización de las campañas electorales como espacios en los que poder hablar de las políticas públicas. Y es un desastre, ¿vale? Pero pasa y esto pues forma parte, digamos, de la cosa. Vuelvo al Ferrari de esta rosa de las encuestas, el panel que teníamos aquí. ¿Qué es un estudio tipo panel? Bueno, el estudio tipo panel es una cosa que en España solamente hace el CIS porque tiene mucho dinero. ¿Qué hacen? La verdad que está genial. Un panel es una encuesta que se le hace a las mismas personas, ojo, a las mismas personas, antes y después de que pase algo para mirar el efecto que ese algo produce. Eso es carísimo porque significa que tienes que buscar a 2.500 personas, hacerles una encuesta y dentro de un mes volver a encontrarlas. Volver a encontrar a esas mismas 2.500 personas. Obviamente nunca se encuentra a las 2.500 pero tienes que intentar encontrar a 2.200, a 2.300, es decir, que la tasa de reemplazo sea la menor posible. Eso es costosísimo y es un ejercicio sociológico muy sofisticado. Eso es un panel. El CIS hace estudios tipo panel una vez cada cuatro años. Bueno, últimamente hace muchos porque se hace una vez, se hace solamente en elecciones generales. Por tanto, claro, vosotros reíros pero la gente del CIS estaba desesperada porque los presupuestos aprobados para 2016 no tenían aprobado ningún panel y de pronto cuando se vuelvan a convocar elecciones otra vez no tenemos panel, no podemos hacerlo, no tenemos dinero. Es decir, que es un capítulo muy importante pero es un tipo de encuesta fundamental. Sí, sí, la han hecho, la han hecho. Es fundamental el panel para saber cómo ha influido y aquí en la campaña electoral. Eso solamente se puede saber mediante esa herramienta. Bueno, a lo que vamos. Ahora os voy a contar lo del aceite y las patatas que ya sé que pasáis eso pero eso os lo voy a contar. El aceite y las patatas. porque esto, que lo que se trata en este taller es que cuando salga el próximo CIS ¿vale? Vosotros podéis entrar en la página y mirarle las tripas y saber cómo hay que mirarlas. Entonces, cuando salga el próximo CIS ¿qué es lo primero que vais a mirar? La tendencia. Bien, genial. La tendencia. Lo segundo que vais a ver en la tendencia es si la variación ¿qué? En más o menos. Bueno, de tres en el CIS no porque el CIS trabaja con 2.500 o sea que el margen de error es más pequeño. Se sitúa en 2,1 o así ¿vale? O sea que con el CIS es más pequeño porque trabajan mejor con más garantías. Si la variación está en el margen de error o sea que ya estáis prevenidos ¿vale? y si os ponen en una valoración de metroscopia ¿qué vais a decir? Paso palabra. Exacto, paso palabra. Si os ponen en una valoración de cualquier otra encuesta lo que vais a la primera palabra que hay que decir siempre es cautela. Cautela. En Podemos leemos las encuestas electorales con cautela. ¿vale? Siempre con cautela. El que me enseñó a mí a hacer esto también me dijo una cosa que es muy importante y es que en las encuestas electorales solamente te puedes fiar de unas de las que haces tú ¿vale? Porque sabes lo que has hecho. Bien. El aceite y las patatas. Decía que en España nos creemos que el chupachú ¿verdad? Que la fregona bueno ahora ya sabemos también que los golpes de Estado como forma jurídica el Estado de excepción lo inventamos nosotros bueno inventó donos o cortés nosotros no y hay otra cosa más que inventamos nosotros que es la receta básica de la cocina electoral preelectoral la inventaron en el CIS en los años 80 en los años 80 se dieron cuenta en el CIS de que pasaba una cosa y era que sistemáticamente pasaban las elecciones le preguntaban a la gente iban a venir unas elecciones le preguntaban a la gente ¿y usted quién iba a votar? Pues al PSOE al AP a no sé quién AP nadie iba a votar AP en el año 86 en España nadie iba a votar AP en el año 89 en España nadie iba a votar AP y cuando pasaban las elecciones se hacían el estudio postelectoral decían ¿y usted qué partido votó? y nadie había votado AP y entonces empezaron a darle vueltas a ver ¿qué pasa? ¿no? porque le votaba pues entre el 17 el 20% ¿no? que 21 ¿qué pasa? o sea ¿por qué tenemos sistemáticamente o sea nos funciona bien el aproximadamente la estimación de voto para el Partido Socialista para porque ¿cómo se hacía esto antes? esto se hacía corrigiendo la desviación histórica es decir si en las elecciones anteriores me dijeron que iban a votar tantos a esto y luego votar un de estos mido la diferencia estimo y proyecto ¿no? pero claro eso es un disparate desde el punto de vista histórico porque significa que la mediación contextual no influye y eso es falso ¿no? o haces una media ponderada bueno distintas variaciones pero del mismo principio ¿no? y entonces en el CIS dijeron si siempre se les olvida lo que lo que van a hacer y siempre se les olvida lo que hicieron vamos a probar a ver si se olvidan de lo que hicieron en la misma proporción que se olvidan de lo que van a hacer ¿lo habéis pillado? es una idea buenísima ¿eh? es una idea buena ¿os ha gustado? si es que en España hay gente muy lista pues esa eso es el aceite y las patatas de la cocina de las encuestas se utiliza un coeficiente que se llama coeficiente de ponderación que es un multiplicador en torno al número 1 el 1 sería que no hay desviación que da cuenta de la desviación entre lo que la gente dice que hizo y lo que hizo ¿vale? es una especie de indicador indirecto de lo que está bien visto y lo que está mal visto si tú tienes un coeficiente de multiplicador de 1,8 quiere decir que tu partido está muy mal visto claro ¿por qué? porque hay mucha gente que te ha votado y que se le ha olvidado y cuando yo comparo lo que te dicen que te han votado con lo que te han votado realmente y me encuentro con que hay mucha más gente que te ha votado de la que realmente lo dice eso quiere decir que a ti te da vergüenza decir que has votado eso ah el nuestro fíjate que fíjate que fíjate que tragedia la nuestra fíjate que tragedia fíjate que tragedia fíjate que tragedia que sabe Belén. Belén sabe de esto. Estos son los datos de la semana pasada para Cadena Ser, 19 de septiembre. ¿Cuáles son los nuestros? ¿Qué tragedia de verdad? ¿A qué partido votaste en las elecciones generales del 20 de diciembre? Al Partido Popular le votó el 20,8%. Y diréis, ese no es el resultado real. No, porque esto es sobre censo. En las encuestas hablamos siempre sobre censo. Sobre censo, al PP le votó el 20,8%, contando la abstención y tal. ¿Cuánta gente dice ahora que le votó? El 16,4%. O sea, a uno de cada cuatro, cuatro electores del PP se les ha olvidado que votaron al PP. Partido Socialista le votó el 16% sobre censo. ¿Cuánta gente dice ahora que le votó? El 11%. O sea, a uno de cada tres se le ha pasado también que votó al PSOE. Nosotros. Nos votó sobre censo el 15%. ¿Cuánta gente dice que nos votó? El 23%. ¿Qué nos pasa? Nos pasa que somos muy cool. Sí, esto es malísimo. Esto es el aceite y las patatas, ¿vale? Esto es el aceite y luego cambia. No pasa nada porque quiere decir que somos muy guays, ¿vale? Que a la gente le mola muchísimo decir que nos vota, ¿vale? Porque somos muy guays y le mola decirlo. Si es así y nos votan después. Pero si esto se mantiene estructuralmente así, esto es un desastre. O sea, esto le ha pasado a Izquierda Unida históricamente durante décadas, ¿vale? De un montón de gente diciendo que votaba Izquierda Unida y luego no les votaba. O sea, esto es una cosa mala, ¿no? Que digo que si se mantiene en el tiempo es una cosa mala, ¿vale? Así como señala ahora, ¿no? Pues es como... Qué majos somos, ¿no? Que todo el mundo dice que quiere ser de los nuestros, ¿no? Pero... Pero no. O sea, pero no. O sea, si esto tiene luego... Por eso es muy importante que contrastemos... Si vuelve a haber elecciones, que efectivamente estos... Que seamos capaces, ¿vale? De que esto se expresen las urnas. Porque si se consolida como tendencia decir que... O sea, que seamos un partido muy guay, muy cool, que todo el mundo dice que nos vota, que cuánta razón, que dale escaña, que tal, que dile a Inda, no sé qué y tal, que lo que tú quieras, pero luego no te votan. Sí, pues no... Pues por ahí no vamos. Sí. Pero habría que ver también cuánta gente votó a otro partido, cuánta competencia tuvo. Totalmente, de acuerdo. Por eso lo que nos ha pasado... Y ahí voy un poco con la respuesta de la compañera. Lo que nos ha pasado no ha sido bueno, pero no ha sido malísimo, ¿vale? Lo que nos ha pasado no ha sido malísimo porque no es irreversible, porque no es un viaje que haya completado las dos estaciones, ¿no? La gente que no nos votó el 26 de junio no votó a ningún otro partido. La gente que no nos votó se quedó en casa. Y eso es malo, pero lo terrible sería que hubiesen votado a otro partido. Y eso no ha ocurrido. De hecho, hemos recibido voto del Partido Socialista el 20 de diciembre. O sea, que hemos sido capaces, no solamente... Hay mucha gente que nos ha votado que se ha desmovilizado, pero también hay gente que había votado al PSOE y que se ha venido a nosotros. Y eso es buena señal. Pero esto es mala cosa. Es decir, si se mantiene es mala cosa. Entonces, esto es el aceite y las patatas. Fijaos lo que vamos a hacer para cocinar. Y ahora os voy a explicar. Esto es muy fácil. Cualquiera que tenga una calculadora puede hacerlo. Si tenéis una calculadora, hacerlo porque es hasta gracioso. Si te votó el 20,8 y dicen que te votó el 16,4, vamos a dividir 20,8 entre 16,4. ¿Cuánto da? Uno con 26. Vale, pues sabéis lo que decidió el CIS, lo que inventó fue... Bueno, ahora vamos a hacerlo con el PSOE. Te votó el 16 y dice que te votó el 11. Vamos a dividir 16 entre 11. Uno con 45. Y ahora vamos a dividir 15, que es lo que nos votó a nosotros, entre 23, que es lo que dicen que nos votaron. Vale. Venga, repetimos. A mí me canta los tres coeficientes. 1,26. 1,1,3, vamos a decir. Vale. 1,3, 1,5 y 0,7. Vale. Luego cuando lo hacemos de verdad lo hacemos afinado. Pero entonces es 1,3, 1,5, 0,7. Vale. Pues ahora con estos coeficientes me voy a ir, ¿vale? A la pregunta de... Y si mañana hubiera elecciones, ¿a qué partido votaría usted? Suponiendo que mañana se celebrasen elecciones, ¿a qué partido votaría usted? Y cojo la intención directa, ¿vale? Y lo multiplico por el coeficiente. ¿Entendéis el asunto? Entonces, los nuestros, que son muy bien intencionados, que no saben esto, dicen, ¿qué cabrones os decís? Nos ponen en intención directa un 20 tal y en el estimado salimos con 16. No son unos cabrones. Nos están aplicando el coeficiente de ponderación. ¿Por qué? Porque tenemos mucho sobre el recuerdo. En el fondo, vamos a ver, en el fondo, el hecho de que la gente se avergüence de votar al PP y al PSOE es una señal de su decadencia. Yo prefiero formar parte de una organización que tiene sobre el recuerdo de voto, porque quiere decir que hay mucha gente en la calle queriendo decir que está con nosotros, que están en una organización de la cual la gente se avergüenza. ¿Qué es lo que pasa? Por eso la decadencia de lo que está pasando está en las encuestas. Cuando tú intentas mantener un sistema en el cual los principales partidos, la gente que les vota, se avergüenza de decirlo. Eso no puede aguantar. Eso no puede aguantar. ¿Y la interpretación no puede ser que la persona, la persona que viene de su parte, que les apetece ir a votarnos, pero no se apetece todavía por el miedo a lo que pase? Bueno, hay muchas interpretaciones. Me parece bien ese optimismo. Está fenomenal. Yo creo que efectivamente, como estamos en un momento de cataclismo, lo que hay es que los electorados no están cristalizados, especialmente el nuestro y especialmente el de Ciudadanos. Estoy convencida de que lo que queda en el PSOE y lo que queda en el PP es de roca. O sea, eso para acabar de romperlo va a costar. O con los juzgados. No, con los juzgados. Los juzgados tienen que arreglar parte de eso, ¿no? También. Es decir, que aquí el Poder Judicial tiene que hacer su trabajo también porque porque eso no puede ser. O sea, porque no puede haber partidos que están imputados. Eso no puede ser. Los juzgados tienen que hacer su trabajo. Pero para que nos entendamos, el nivel de cristalización de nuestro electorado presenta un nivel de fragilidad infinitamente mayor que la cristalización del electorado que queda en el PP o del que queda en el PSOE. Y ojo, eso es bueno. Porque quiere decir que te encontramos con una enorme, un enorme apoyo social pero que es frágil. Que podemos traducirlo, ponerlo como si no, como que es crítico. Es gente crítica. O sea, se acabó lo del suelo de partidos que yo te voto a ti porque mi abuelo era de Podemos y mi padre era de Podemos y no sé qué. Y en la guerra civil Podemos. Eso se acabó. Nosotros no tenemos nada de eso. Nosotros tenemos, nosotros tenemos la opción de cambio en este país si la gente sigue creyendo que lo somos y nos comportamos para serlo. Pero si dejamos de comportarnos como la opción de cambio y de gente que deja, pues dejarán de votarnos y aquí paz y después gloria. Es decir, la posibilidad de la volatilidad de nuestro electorado es mucho mayor que la de los demás. Pero ojo, también es nuestra fuerza. Porque precisamente nos han votado 5 millones de personas porque existía esa masa crítica volátil dispuesta a votar a un partido al que nos había apoyado nunca. Es decir, en este caso yo creo que nuestra fuerza y nuestra debilidad es la misma. Y eso nos obliga a asumir la responsabilidad histórica que tenemos sobre nuestras espaldas y en nuestras manos. Nos obliga a estar a la altura de nuestras propias ideas y de nuestros propios compromisos. Que no es cosa fácil. Yo creo que cada vez menos. Yo creo que el voto útil puede ser un buen argumento que utilice ahora mismo el PP contra Ciudadanos, pero es un mal argumento que pueda utilizar el PSOE contra nosotros. Creo que no le puede funcionar a todo el mundo igual. Sí. No será más famosa que esta. A lo de robar, dices. Sí, sí. No, claro. Vamos a ver. No, yo creo que... Vamos a ver. Eso tiene que ver con otras cosas. Tiene que ver con la percepción de impunidad que ha acompañado a las élites políticas en este país. Entonces, yo creo que la gente que dice que son todos unos chorizos y que han robado manos llenas, pues tampoco anda muy desencaminada. Te digo la verdad. Quiero decir, porque aquí se ha robado manos llenas y chorizos ha habido a punta pala. ¿Qué es lo que ocurre? Que detrás de ese planteamiento lo que existe es, bueno, como son todos igual de ladrones, vamos a votar a los que gestionen mejor, ¿no? Que ese siempre... Ahí lo que hay es un nivel de pesimismo que yo no comparto. Que es asumir que son todos unos ladrones y siempre lo serán como un hecho inexorable, como un destino trágico al cual no nos queda otra que entregarnos. Y yo creo que eso no tenemos por qué aceptarlo. Yo no lo acepto. Entonces, bueno, claro, pero... Esto es la lógica del perro apaleado, ¿no? Que es decir, pues tan apaleado está que... Vamos, vamos. Yo soy, señor, señor, señor인? Sobre los elementos emocionales que llevan, los pitores, estaban enrollados y nos han llegado por todas lasologueas, Yo traigo me falta una transfusión, como más que se diga, sobre los elementos emocionales que recurren a hacer los nuestros. Vamos a ver, llegó a ver. Bueno, lo queası hom Chili Chaias y se ha ocurre los ojos con el patrón de las súmuli's. Bueno, de acuerdo con el tiempo, mítame... ¿Quién es que, a lo largo de la cuestión, a la ciudad clara y muy sencilla, que llega a todos los grupos sensibles, o la idea del daño que nos ha hecho en la política, que no se haga parte de cumplir en el Estado como un interés en los países? Claro, yo creo que ahí, el oro ya Pablo decía, yo creo que con mucha razón, o yo estoy muy de acuerdo con eso, Pablo decía, las instituciones nos han sentado muy mal, y yo estoy de acuerdo con eso, porque las instituciones de la democracia representativa son como una especie de rueda de hámster, en donde están diseñadas desde hace 200 años para tener procedimientos de funcionamiento, que lo que hacen es meterte en la rueda de hámster para que estés todo el rato cumpliendo plazos y haciendo papeles que son todos muy importantes y que no valen absolutamente para nada, pero tú tienes que estar todo el rato cumpliendo esos plazos y haciendo esos papeles tan importantes. Y mientras haces eso tan importante y cumpliendo esos plazos tan importantes, dejas de ser lo que eras cuando entraste allí. Es decir, la institucionalidad del parlamentarismo, la democracia representativa, que es a lo que nos estamos confrontando, es una herramienta diseñada para matar la movilización popular. Y esto no lo podemos perder de vista. Y por eso es muy importante que además de estar hablando de quién va a formar gobierno, de si me llama, y te llama Pedro Sánchez, ay no, me mandó un WhatsApp, ay no, me mandó un SMS, y dice, ay es que no me coge el teléfono, que le llamo, que no le llamo, ¿no? Toda esta cosa que ya empieza a parecer un poco el sálvame, porque a mí ya todo esto me parece que tiene un rollo ya, ¿no? Que nosotros tengamos presente nuestro discurso porque estamos aquí. Y eso, que el otro día a lo mejor la fórmula expresiva sonaba un poco tosca, pero yo creo que tiene una gran carga de verdad, tiene que ver con la visibilización del componente político del dolor social. O visibilizamos la dimensión política del dolor social, o si no, pues nos meteremos en la rueda esa y como hámster, pues estaremos ahí presentando las PNL, llevando los papeles, haciendo los plazos, no sé qué, mandándonos whatsapps y tal, pero nada, para todo es para nada. Ahora voy, ahora vamos con, a ver si paso de las patatas y el aceite, me dejáis hablar de la cebolla y tal, porque es que sí, no hay manera. Venga, va, sí. Yo creo que el problema es, la verdad, es que yo creo que el punto duro de Podemos estar mentalizados, y ha llegado a las mujeres, y ha dicho que en nuestra realidad, Podemos, que nos hayan solucionado por la vía de eso. Yo creo que el problema es, para una parte de un mundo un poco más científica, que todavía no ha confiado de todos nosotros, y entre los valles, entre la democracia, el comunismo, ahora, si tiene la derecha, ha perdido la credibilidad para él, creo que es lo único que ha hecho la democracia, ha pasado tanto modo de poder a la selección. Bueno, os voy a contar, a ver, quedan... Voy con la cebolla, voy con la cebolla. Voy con la cebolla, a ver, voy con la cebolla, antes de pasar a la cebolla, dejadme acabar un momentito con el aceite y tal, para explicaros que lo hay de oliva, de girasol y tal. Mirad, hay una cosa muy importante que cuando salga el CIS, tenéis que mirar, que es el cruce del recuerdo de voto por intención. Es decir, la tabla que cruza lo que la gente dice que votó, con lo que la gente dice que va a votar. ¿Vale? Es esa tabla. Nosotros le llamamos tabla de transferencias. Fijaos, vamos a ver. Arriba aparece el recuerdo de voto en el año 2011. Es decir, a la gente se le preguntó en la encuesta, ¿a qué partido votó usted en el año 2011? Y aquí se le pregunta, ¿a qué partido votó usted en las elecciones del pasado 20 de diciembre? Bueno, en este caso no recuerdo por intención, sino que recuerdo por recuerdo, ¿vale? Pero da igual, el sentido sería el mismo. Y fijaos, a ver, me voy a subir aquí, ¿vale? ¿Que no me suba? Bueno, no me subo, ¿vale? Esta tabla es muy importante. No se ve ni torta, ¿no? No veis nada. Vale, pero si lo tenéis en la pantalla. Es muy importante que veáis qué porcentaje de gente que votó al PP vuelve a votar al PP. Por ejemplo, aquí tenemos que de los que votaron al PP en 2011 dicen que les volvieron a votar el 20 de diciembre el 69%. En el PSOE, de los que les votaron en 2011 dicen que les volvieron a votar el 57%. Izquierda Unida, de los que le votaron en 2011 dicen que les volvieron a votar el 49%. Eso es lo que llamamos la lealtad, es como una tabla de lealtad, ¿vale? De cuánta lealtad has tenido entre dos elecciones consecutivas. La lealtad es el indicador indirecto más importante. Y aquí también veis que parte del electorado del PSOE ha ido a Podemos, que parte del electorado de Izquierda Unida ha ido a Podemos, etcétera, etcétera. ¿Vale? La lealtad es lo más importante. Y cuando un partido tiene una tasa buena de lealtad, cuando la tabla de transferencias nos dice, con independencia de la tendencia y de no sé qué, cuando la tabla de transferencias dice que un partido tiene una tasa muy alta de lealtad, 74, 75, 80, el PNV siempre 84, 85, ¿no? Yo ya sé que no queremos ser como el PNV, pero esa tabla de transferencias yo sí que la querría para mí, ¿no? Cuando tienes esa tasa, cuando tienes una tasa por encima del 80%, es que probablemente vas a mejorar resultados en relación a la elección anterior. Es decir, es una tabla muy importante, muy importante porque te permite saber si te mantienes, si vas perdiendo, y en el caso de que vayas perdiendo, ¿hacia dónde estás perdiendo? Y en el caso de que estés ganando, ¿desde dónde estás ganando? Y ojo, muy importante que no nos confunda los números. Si tú ganas, él, como veíamos aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí porque está todo desagregado, pero vamos a ver, si tú ganas, aquí fue cuando nos hicieron la broma de ponernos todo separado, hecho un lío, en fin. A ver dónde está esto. 17, ahí. Si el 47% del electorado de Izquierda Unida en el 2011 votó a Podemos en 2015, que es lo que dice esa tabla, ¿vale? Esto es importante también saberlo, ¿vale? Que en esa tabla lo que nos dice es que a Izquierda Unida le volvió a votar el 30% de su electorado, porque el 50% votó a Podemos. Esto hay que saberlo, ¿vale? Ojo, porque el porcentaje de gente que votó al PSOE en el 2011 y que nos votó a nosotros en 2015 es del 22%. Y dices, uy, el 49% es mucho más que el 22%. No, el 49% de Izquierda Unida es menos que el 22% del Partido Socialista. ¿Vale? O sea, que ojo con los porcentajes que no nos confundan y tal, ¿no? Pero insisto, esta tabla es muy importante. La cebolla, la sal, ¿vale? Esto es el final del aceite de las patatas, la cebolla. Hay varios indicadores básicos que tienen que ver con la estimación electoral, porque hay un montón de gente fuera de esta receta que te dice que no va a votar, que no sabe todavía. ¿Y qué haces con toda esa gente? Que no se acuerda, que no te contesta, ¿no? Toda esa gente va a votar. Tú tienes que colocarlos y tienes que estimar lo que van a hacer. Y entonces utilizas eso que llamamos los indicadores indirectos. ¿Qué son? Esas son las grandes hipótesis del comportamiento electoral. La cebolla, la sal, etcétera, ¿no? ¿Cómo recolocamos a todos los que no nos dicen lo que van a hacer? Hay varias hipótesis, no va a dar tiempo aquí de explicar con más detalle cómo se hace, pero hay varias preguntas muy importantes para saber por dónde se mueve la gente. La primera, la que da cuenta de la situación económica. Básicamente, la hipótesis clásica es si la gente percibe que la economía va bien, el partido que gobierne lleva las de ganar. Es la máxima clásica de es la economía estúpido. No pasa nada. En este país nadie cree que la economía vaya bien y el Partido Popular tiene 12 millones de votos. O sea que, como veis, esta tesis falla, ¿no? Tiene sus limitaciones. Eso es lo que se llaman los de la teoría de la acción racional porque estos son así muy muy de Chicago Boys. Esto es la cuestión del voto económico o el voto racional, ¿no? La gente estaría en su casa echando las cuentas y dice, pago menos hipoteca. Ah, pues voy a votar el PP que es el que ha bajado las hipotecas y va y vota el PP, ¿no? Pero bueno, no funciona así la cosa. Segunda cuestión. Voto en función de problemas. Se le pregunta a la gente ¿cuál es el problema que a usted le afecta o le preocupa más? Pues a mí el paro. Y luego te preguntan ¿qué partido cree usted que resolvería mejor la producción del paro? Pues el PSOE. Ah, pues este probablemente vaya a votar al PSOE porque si lo que más le importa es el voto de acuerdo con temas, ¿no? Pero esto tampoco funciona así porque básicamente el PP solamente hay un tema en el que se supone que lo hace mejor que es la gestión económica, la cuestión económica y gana elecciones puntuando peor en todo lo demás. O sea que el PP es un buen ejemplo de cómo se pueden ganar elecciones puntuando mal en prácticamente todo, ¿no? Y por tanto es un... Tercer ingrediente complementario, condimento, lo que quiera que sea. El voto ideológico. La gente vota por ideología, por la izquierda y la derecha, al final la izquierda... Entonces tú coges y dices en una escala de 1 a 10 en donde 1 es extrema izquierda y 10 es extrema derecha dígame en qué punto se sitúa usted. ¿Qué es lo que... Para empezar, para empezar. Como todo esto de la izquierda y la derecha no se lo cree ni el dato, ¿vale? Porque después ya de todo lo que hemos visto que hacía la izquierda y la derecha ya no se lo cree nadie, el 40% de la población española se pone en el 5. Que... Algunos grandes teóricos dijeron el 5 hay que hacer un partido de centro porque el 40% de la población española está en el 5 y lo que no se dieron cuenta es que el 5 significa déjame en paz. Déjame en paz. ¿Qué me estás contando? Me acuerdo de una señora en un grupo de discusión en País Vasco que me dijo fíjate y tal estaba yo en el grupo de discusión y dice la señora el otro día me llamaron del escobarómetro para hacerme una encuesta y me dijeron ¿Usted se siente más vasca que española? ¿Más española que vasca? ¿Tan española como vasca? ¿Tan vasca como española? ¿Solo española o solo vasca? Y dice, mire yo me siento cuando estoy cansada y cuando no estoy cansada estoy de pie. Entonces con esta teoría del centro salió UPyD ¿vale? Con la teoría de que la mayoría de los españoles es de centro salió UPyD han salido ciudadanos ¿vale? Porque no han entendido que el 5 significa déjame en paz. ¿no? Como nosotros sí lo entendimos eso hay dos elementos muy claros por los que significa déjame en paz. Primero porque el 5 no significa nada y segundo porque el Partido Popular al cual los españoles ponen en el 8,2 o sea cuando la gente de la sociedad española le pregunta ¿en qué posición está el PP en esa escala de 1 a 10? Y sale el 8,2 o sea que la gente vea el PP ahí vamos o sea echado al monte y la gente en este país se coloca en el 4,5 4,6 4,7 si tú tienes un país que de media se pone en el 4,7 ponen al PP en el 8,2 y consiguen 11 millones de votos pues es que esa variable no debe de ser ¿no? por tanto cuando hablamos de crisis de la diferenciación izquierda y derecha no es que lo hagamos porque porque tengamos ganas de inventarnos cosas raras es porque la sociedad española ya ha hecho esta cuenta hace mucho tiempo otra cosa es que nadie haya querido recoger esa pelota pero que ese eje ni sirve ni explica ni se entiende ni nada vamos eso lleva sin funcionar muchísimo tiempo pero bueno es un ingrediente más se puede recolojar por posición ideológica y ahora viene y ya con esto termino habría muchas más cosas de las que hablar pero bueno es el tema de los líderes ¿no? valoración de líderes valoración de líderes que es voy a recolocar en función de lo que la gente de lo que la gente diga de los líderes y esto quizá bueno yo esta es otra de las variables bueno hay muchas discusiones sobre si esto sirve o no sirve si en unos casos siguen otros no yo básicamente creo que hay ejemplos para demostrar que esto que voy a decir es falso ¿vale? o sea que esto a veces es verdad y a veces no pero yo creo que la mayor parte de las veces es verdad la escala de 1 a 10 de valoración de líderes si tomamos como ejemplo a Mariano Rajoy demuestra que tampoco ¿no? que tú tienes una valoración media de 2,7 y eres el presidente de este país o sea que no sé ¿no? yo creo que la valoración de líderes en el fondo las escalas de valoración de líderes son una escala de peligrosidad y me explico los líderes que son percibidos como peligrosos ya sea porque pueden ganar o porque o porque te gustan mucho y tienes un gran apoyo por ellos generan valoraciones muy polarizadas ¿eso qué significa? que a los suyos lo valoran con posiciones muy altas y a los otros que lo ven muy peligroso con posiciones muy bajas en una sociedad como la nuestra en donde nadie ahora mismo tiene más del 20% del respaldo popular eso significa que en el mejor de los casos tienes un 20% de 10 y un 80% de 0 ¿vale? por tanto ¿qué es lo que que es lo que yo creo que pasa ¿cómo se consigue una buena valoración? pues cuando te vengo un poquito osito panda ¿cuáles son los líderes mejor valorados? los más inofensivos los que la gente percibe como menos peligrosos ¿por qué? porque no pueden gobernar y esto no lo digo esto no es una teoría que me haya inventado yo ahora desde hace dos años porque en las encuestas salimos muy mal varolados o tal no, no, no esto es insisto esto viene de la experiencia de ver que hay un partido que está situado en el 8 en la escala ideológica y gobierna cuando está a cuatro puntos aquí hay un partido que tiene un candidato que tiene la peor valoración media de todos los candidatos y es el presidente fijaros que es decir montados en la teoría del oso panda yo no os digo insisto pues a veces es verdad y a veces no pero contemplad a la valoración de líderes de acuerdo con el criterio más tigre de bengala o más oso panda y a ver si os sale la cuenta y a ver si os sale la cuenta por tanto que un líder esté muy bien valorado yo a veces cuando veo que un líder está muy valorado digo ¡ay, pobriño! y digo ¡ay, pobriño! porque eso quiere decir que nadie te ve que nadie te ve y cuando veo a Mariano Rajoy con su 2,7 digo ¡ole, Mariano! con tu 2,7 y tus 8 millones de votos bueno y hoy me parece que es una o sea el taller daba mucho más contesto a todas las preguntas que queráis ahora pero bueno ya no tengo hay más cebollas más sales y más de todo pero no vamos allá venga el millón vamos venga pero no la victoria es que hay no 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 Gracias. Sí, lo que pasa es que en el fondo si tuviésemos un sistema electoral proporcional puro, no es que nosotros nos hayamos quedado a mucha distancia de lo que nos correspondería, es más bien que al PP y al PSOE les han dado mucho más de lo que les correspondería. Es decir, la pelea ahora mismo por un sistema electoral justo tiene más que ver con que le quiten lo que le dan de más a los que no lo merecen que con que nos den a nosotros algo que no nos corresponde. Entonces, de lo que se trata, bueno, primero por una cuestión de principios, porque el voto de todas las personas tiene que valer lo mismo y punto. Es decir, yo creo que eso es una cuestión de principios, de creencia, de convicción democrática. Pero segundo, porque no puede ser que sistemáticamente el Partido Popular obtenga entre el 4 y el 8% más de escaños que de votos, que el Partido Socialista obtenga sistemáticamente entre el 2 y el 6% más de escaños que de votos, y que sistemáticamente las fuerzas que están en peor posición y que compiten a nivel estatal obtengan desproporciones de votos escandalosas. Pero insisto, en estos momentos, en relación a nosotros, no es tanto lo que nos falta a nosotros que nos correspondería, como lo que le están dando al PP y a lo que el sistema electoral le da además al PP y al PSOE. En el caso del PP, que es mucho más escandaloso que al PSOE. Es una pregunta sobre los efectos, cuando dice el justo ball-ball de ese delito, a lo que hacía era... Band-vagon, es el vagón de la banda. Ese lo que hacía era sacar a gente que no tenía intensidad política, por decirlo así, que no estaba votado. Vamos a llamar el efecto Barça. Y lo vendía dentro, ¿no? Que yo por reconocerlo, por ejemplo, la anterior campaña, no me va a pasar. Igual a lo mejor se pueden ver los tíos por donde va, por lo que... Yo creo que no se hable de política. Que no se hable de los programas. El efecto PNV lo que haces es, como das mucha pena, te vienen a salvar. Es llamar a los votantes para que te salven. ¿Pero a tus votantes o a los votantes? A los tuyos y a tu electorado potencial, a lo que está cerca de ti. ¿Por eso también necesita votar? Claro, claro, a lo que más afecta es a la abstención. Eso también necesita el contrario, o sea, publicar una cuenta y un partido sale muy valorado, o sea, tiene una intención de voto muy alta. ¿Esto también puede generar miedo a la hora de la gente que está en la abstención o la gente que no sabe a qué votar? Claro, de hecho, puede ocurrir, y yo creo que eso es un elemento que habría que valorar, aunque es muy difícil de medir, podría ocurrir, y yo creo que ha ocurrido, que la percepción de que Podemos podía ganar las elecciones generó una movilización favorable al PP. Es decir, que el PP pudo recuperar en torno a un millón de votos de la abstención, precisamente por el miedo a que ganásemos nosotros. ¿Y el millón de votos de la PP? No, 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 no. No, lo que pasa es que el PP tenía tres millones de votos que se habían ido a ninguna parte, que no era ninguna parte, era una parte a ciudadanos y otra parte se había quedado en casa. Básicamente se quedaron en casa. Básicamente. Un poco más de Izquierda Unida que nuestro. Lo que pasa es que ni siquiera eso, sino que una parte de Izquierda Unida, lo digo porque además está en el CIS, o sea que tampoco… El 20% del electorado de Izquierda Unida se fue al PSOE. Y luego otra parte se quedó en casa en una proporción un poco mayor de la proporción que nosotros nos quedamos en casa. ¿Y los nuestros no fueron a otro lado? Los nuestros no fueron a ningún lado. Y nosotros de hecho, nosotros fueron a casa y recibimos un poco del PSOE, un poco más. ¿Y alguien en esa ascensión entre tu millas se considera o se contempla que el voto decente que fuera de España y no puede votar que hay que ver dos millones que sí que votaban? Claro, eso es un desastre y además no se contempla, entre otras cosas, porque ahora son muchos más que antes. ¿Y eso estáis haciendo algo para…? Estamos intentando derogar el voto rogado en el Congreso. Eso es lo que estamos intentando. Eso es una vergüenza. De hecho, ahora mismo que está el Gobierno intentando modificar la ley electoral para que se vote el día 18 y no el 25, si es que finalmente hay terceras elecciones… No, vamos a intentar. Hemos pedido que ya que se va a modificar la ley electoral, se modifique también y se derogue el voto rogado. Se derogue todo ese sistema para dejarnos fuera.